El padre Isaac Córdoba, párroco de la misión Josefina, misionero de gran labor social, conjuntamente con los adultos mayores del comedor de la Catedral de Tena, recibieron la visita del prefecto de la provincia, José Toapanta, y su esposa Lucía Patiño, con la finalidad de solicitar ampliar el espacio del comedor y otras áreas, ya que el actual queda muy reducido. Yo agradezco la visita de la presidenta del SUMAC, del señor prefecto, que hayan querido hacerse presente y conocer también las realidades que forman parte de nuestra prefectura. Entonces el NAPO tiene aquí cada domingo, se les da de comer y se les acompaña, sobre todo también con terapias, con acompañamiento, y festejamos durante el año. Todos los domingos aquí reciben terapia, bailes, acompañamiento y también se les da de comer. Sobre todo es un grupo, ¿no? Y como una familia, que nos cuidamos los unos a los otros. Los adultos mayores se reúnen todos los domingos a varias actividades que ayudan a mantenerse con salud y vida. Yo también estoy participando casi más de un año acá, porque aquí nos han recibido con entusiasmo, con alegría. Nos animan a vivir. En otras partes, ya no, esta hostia ya tiene pelo blanco, nos está acabando la vida, porque aquí han usado nuestro cariño, aprecio, abrazo, entonces animan a seguir viviendo. Andrea Campaña es la coordinadora de los adultos mayores y ella nos comenta. Estamos con bastantes abuelitos, 65, que nos llegan domingo a domingo. Ahorita solo estamos con 38 y son dos salones muy pequeños, entonces necesitamos una ayuda urgente para que ellos tengan toda la acogida para poder hacer sus manualidades así, al aire libre, como nosotros queremos darles esa amplitud y ese bienestar que ellos necesitan. Se propone una minga. La respuesta fue de inmediato por parte del prefecto y la presidenta del Suma Causa, Guasi. Nosotros vamos también a sumarnos, a apoyarles, porque nuestros mayores necesitan del respaldo y del apoyo. Pero también es necesario que hemos visitado la infraestructura, es muy pequeña para el número que tenemos y hoy mismo nos estamos haciendo el compromiso para, por medio de un convenio, poder apoyar y mejorar la infraestructura que tiene el vicariato. Nosotros somos amigos para ustedes, nosotros desde Suma Causa, Guasi, estamos apoyando con brigadas médicas y espero poderles servir, ¿no?, desde Suma Causa y de parte de la prefectura de Napa. Y cualquier cosita, estamos a las dos. La misión Josefina se encargará de brindar un espacio físico diagonal al Teatro San José. Nuestros adultos mayores de la Pastoral Caritas se mostraron muy contentos por el comedor central de la Catedral de Tena. Con edición de Pedro Cerda, informó Raúl Hidrobo Lascano.